Ya lo ves un dos y tres, que la onda me viene y que no se entiende que soy yo Pero miente aunque sea, dime que algo viene entre nosotros dos Tienes habitación y nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor Llévame, si quieres saber, te da ningún destino, sin ningún porqué Ya lo ves un corazón que no ve, corazón que no siente, corazón que no siente, corazón que no siente amor No se me tiene un rompimiento de mi alma, si ya quedó, creer en ti que fue la solución Y déjame, yo quiero vivir, para que me curas con tu corazón y me dejas de nuevo un corazón matido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca abandone? ¿Quién me va a tratar esta noche si es el frío? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién quedará de primaveras del cerebro? ¿Va a perder la luna para que juguemos? Dime, sus divas, mi marido mío, ¿Quién me va a curar el corazón para ti? Dime, sus divas, mi marido mío, ¿Quién me va a curar el corazón? Dime, sus divas, mi marido mío, ¿Quién me va a permitir que nunca abandone?